¿Cuáles son las leyes generales? Los estados gobernados por cualquiera de los tres partidos y se requieren no para algo particular sino para las causas fundamentales que tienen que financiar los estados, educación, salud, seguridad, infraestructura, esa es la base para lo que se requieren los recursos y no hay duda que a los estados les hacen falta recursos. Los estados de cualquier entidad de la república incluyendo el DF hay que preguntar si al DF no le hacen falta recursos. A todos les hacen falta recursos. Entonces las leyes uno son generales, a todos les hacen falta recursos y los recursos son para financiar salud, educación, seguridad y infraestructura. Las deudas como bien se dice las pagan los que van atrás. Es obvio, así pasa siempre. A ver, ¿quién va a pagar la deuda del gobierno federal? Los 110 millones de mexicanos que estamos atrás. ¿Quién va a pagar la deuda de Coahuila? Los coahuilenses que vienen atrás. La deuda del DF, los que viven en el DF que vienen atrás. Las medias verdades son las peores mentiras. Segundo, hay que ver para qué se utilizó la deuda. Yo les podría hablar, por ejemplo, del registro que hubo de todos los piliregas de Pemex, que de repente no se habían registrado. Era una deuda contingente no registrada, que de repente se registró. 80 mil millones de dólares. 80 mil millones de dólares. Yo podría armar un escándalo fenomenal con eso. Nada más que yo entiendo que los 80 mil millones de dólares de piliregas se utilizaron en proyectos productivos, en inversión de petróleos mexicanos, que tienen y generan su propia fuente de pago, y que cuando son usados para inversión y tienen fuente de pago, está bien hecha la deuda. Está bien hecho el endeudamiento. Entonces, no caigamos en las simulaciones, no caigamos en las medias verdades que resultan finalmente las peores mentiras. Porque se está armando una ganada de ataques con medias verdades. Es el problema. ¿Por qué no se ve y se analiza muy bien el que eso fue la deuda? Yo también puedo armar un escándalo con este insulto de los piliregas, de esto o de la CFE, o todas las deudas contingentes que no se registraron. Se están viendo las cosas a medias. Y reitero, cuando las cosas se ven a medias y no se analizan en todo su contexto, con toda su profundidad, pues resultan medios verdades. La deuda debe ser analizada por el Congreso de Coahuila. La auditoría de la federación es responsable de auditar los recursos federales que se hayan utilizado en Coahuila. Eso está bien. A nadie se puede oponer a eso porque estaríamos oponiendo a lo que dice la ley. Absolutamente no. Gracias por ver el video.